Hijo de su madre Esa pinche Martini Se van a matar cayendo La puta de la puta Si güey, es el único Que me esta chingando ese cabrón De toda la Martini de nivel 81 Ah como mal ataque El primer Esa email Explorecer el cabrón Especto El primer El primer El primer Olvete El primer El presente El primer El primer El primer Oh, shit. I died. Yeah, wait, that means stoner queen. That cabinet, neck, whatever that guy is in here. Oh, shit. Oh, shit. Look, there's a scout. Watch it, there's a scout. Oh, man. Oh, shit. Oh, shit. Dale, güey. Ya, acá atrás maté a dos. Ahí a tres, pero alguien más mató. Ven dos atrás. Ah, got one. Ya, yo meto a otro. Pero ya no hay. Oh, sí, ahí apareció. Otro. Ahí queda otro, queda uno más. Fíjate una granada o algo. Ya la tiré. Bien, no llegó, no llegó. Ya lo maté. Nice. Otro. Nice. Ya, ya cayó. Ah, chivo, ya spawn on me, man. Otro, chivo, otro Mendoza. Otro. Eso. Mendoza, deteba uno. He's jumping through. He's jumping through. Ah, es el 10-chick. El 10-chick. El 10-chick. El 10-chick. Sí, lo pegué, pero no. No, chivo. Let me tell you something. ¿Han le corrido? ¿Han le mató a la? Ya. Oh, no, honey. Chivo, ¿Did you get him? Yeah. He's using grenade. That's one of their scouts. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡He got me! ¡Hmmm! ¿Estás bien? ¡Cover! ¡No! ¡That's a scout! ¡One of theirs! ¡Yeah! ¡Es clear! ¡Está alert! ¡No! ¡Another one! ¡Como pipe your head out! ¡Eyes open! ¡Shock trooper! ¡Shock trooper! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Maschine gun! ¡Maschine gun! ¡Ah! ¡Mamá la gente! ¡Ah! 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 Ah, I got off kill I think! Oh, en el cielo! Ahora do you see the pulse aiming the same one Ah, this is a night desert Let's try to win this one this time Nah Ya sabes, we're all up there Me say